Ana Rosa Quintana, Mar Flores, Ani Gartiburu y otras mujeres que decidieron ser madres maduras. ¿Quién ha dicho que hay una edad para tener hijos? Son muchas las famosas que han decidido desafiar al reloj biológico y dar rienda suelta a su instinto maternal. Hasta hace unos años parecía un hecho incuestionable que a partir de determinada edad una mujer ya no podía quedarse embarazada, el reloj biológico se para y ya no se puede volver a darle cuerda. Sin embargo, gracias a los avances tecnológicos y al tesón que el instinto maternal genera en muchas mujeres, ahora ya no hay edad para tener un hijo. Aunque si bien es cierto que la maternidad madura encarna ciertos riesgos, no hay nada que no se pueda superar con ayuda e insistencia. Y si no, que se lo digan a estas famosas españolas. Ana Rosa Quintana. La reina de las mañanas fue una de las primeras de esta lista en convertirse en madre a una edad madura. Fruto de su matrimonio con el periodista Alfonso Rojo tuvo a su hijo Álvaro en 1986. Que se casó en 2017 con la psicóloga Ana Villarrubia. Después de su separación y tras siete años de noviazgo, Ana Rosa Quintana se casó en 2004 con el arquitecto sevillano Juan Muñoz. Aunque siempre ha sido muy celosa de su intimidad, ese mismo año anunció en su programa Sabor a Ti, Antena 3, que a sus 48 años estaba embarazada de mellizos. Nunca ha desvelado los pormenores de ese embarazo, pero la presentadora dio finalmente a luz el 6 de noviembre de 2004 a Juan y Jaime. Pese al riesgo que implicaba un alumbramiento a esa edad. El único imprevisto sufrido fue el adelanto del parto un mes antes de lo previsto. En la actualidad, la presentadora se mantiene imbatible en el ámbito profesional y presume de ser madre sexagenaria de unos mellizos de 14 años. Mar Flores. Un caso parecido al de Ana Rosa Quintana fue el de la modelo Mar Flores, que en septiembre de 2010 anunció que estaba embarazada de mellizos. Por aquel entonces, la tía de Laura Matamoros tenía 41 años y tres hijos, Carlo, 18 años. Fruto de su primer matrimonio con el italiano Carlo Constanza di Castiglioni, Mauro, 6 años, y Beltrán, 4 años. Los dos últimos, al igual que los mellizos que venían en camino, eran fruto de su relación con el empresario Javier Merino. La modelo reconocía entonces que no se trataba de un embarazo buscado, pero sí deseado. En declaración esa extra confidencial reconocía, ha sido una sorpresa de la naturaleza, algo totalmente imprevisto que nos ha ilusionado y emocionado tanto a Javier como a mí. Al respecto de un embarazo a esa edad, Flores reconocería más adelante. He vivido este embarazo con la misma ilusión que los de mis otros hijos, pero con la serenidad que te aportan los años y que te hacen más consciente de disfrutar cada momento. Los bebés nacieron en marzo de 2011 y se llaman Bruno y Darío. Gloria Serra Otra madre de mellizos es la periodista Gloria Serra, que siempre reconoció que la maternidad era una asignatura pendiente. Sin embargo, no era una prioridad hasta que un joven argentino llamado Nacho, 20 años menor que ella, llegó a su vida hace unos años. Si la noticia de su noviazgo fue sorprendente, más sorprendente fue el anuncio de su embarazo a los 49 años en abril de 2014. Las mellizas nacieron en septiembre de ese mismo año, pero el extremo recelo con el que la presentadora de equipo de investigación mantiene su vida privada ha impedido que haya ninguna imagen o declaración sobre las pequeñas. De hecho, en el mismo momento de abandonar el hospital protagonizó un sonoro episodio al salir disfrazada y por separado de su pareja para evitar que los fotógrafos pudiesen captar alguna imagen. Ani Gartiburu A veces suele ocurrir que después de años intentando quedarse embarazadas, muchas mujeres deciden optar por la adopción y luego, una vez que dejan de intentarlo, finalmente consiguen estar en estado. Este fue el caso de la presentadora Ani Gartiburu, que en 2004 decidió adoptar a una niña de origen indio junto a su pareja Igor Yevra. Posterior Mene, ya soltera, Igor Tiburu decidió afrontar de nuevo la maternidad adoptando en 2013 a una niña vietnamita. Sin embargo, su vida dio un vuelco al conocer al director de orquesta Pablo Eras Casado, con el que se casó el 30 de noviembre de 2015, solo unos meses antes de anunciar que a sus 46 años estaba embarazada de su primer hijo biológico. La presentadora mantuvo su ritmo laboral intacto hasta el nacimiento del pequeño Nicolás en junio de 2016, demostrando así que la conciliación laboral, la maternidad y la madurez son perfectamente compatibles. Irma Soriano Uno de los casos más sorprendentes es el de Irma Soriano, una mujer nacida para ser madre y que en más de una ocasión ha desafiado a la naturaleza para poder cumplir sus sueños maternales. Durante su matrimonio con el escritor José Antonio Gómez tuvo dos hijos, Trianna, 27 años, y Antonio, 15 años. Pero tras más de dos décadas de unión, la pareja decidió tomar caminos distintos. El mismo año que se divorció de su primer marido, conoció al cámara de televisión Mariano Navarro, con el que pese a la ligadura de trompas a la que se había sometido con 40 años, tuvo una nueva hija en 2009, Carmen. Tras haber superado ese desafío, en 2012, con 48 años, se quedó nuevamente embarazada gracias a la técnica de fecundación in vitro. El parto tuvo ciertas complicaciones. Ya que el niño nació con el cordón umbilical enrollado al cuello. No obstante, al final todo salió bien y hoy la ex chica Hermida es toda una madre de familia.